Bien, pues de regreso en esta transmisión especial desde la cumbre... Bien, pues de regreso desde la cumbre Querétaro 2014, esta cumbre de negocios que se realiza desde esta ciudad y de la cual hemos venido platicando a lo largo de estos días que nos parecen sido muy intensos, sobre todo por las ideas, por las discusiones y por lo que seguramente será un gran bagaje para los próximos meses y años cuando analicemos lo que se ha venido diciendo y discutiendo en esta cumbre de negocios. Pero para platicar un poco más de ello está con nosotros, pues yo diría uno de los autores intelectuales de esta cumbre de negocios, el Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro, Marcelo López, a quien aprecio mucho que nos regale un poco de su tiempo. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días. Buenos días a todos. Pues Secretario, me parece que a unas horas de que finalice esta cumbre, que además finaliza, yo no diría con lo más interesante, porque todos los días ha habido, desde la presencia de Anthony Blair, de Lech Balesa, de empresarios a nivel nacional e internacional, ha tenido muy buenos participantes, pero hoy, bueno, está el Presidente de la República y habrá un cierre de discusión con gobernadores. ¿Cómo se ha percibido con los participantes esta cumbre de negocios y cómo nos están percibiendo como Querétaro, Secretario? Mira, yo creo que a los participantes en general lo que hemos podido platicar con ellos, muy entusiasmados. Yo creo que la clase empresarial de México ha discutido los temas fundamentales para crecer, para hacer de México un país próspero a partir de las reformas propuestas por el Presidente Enrique Peña. Me parece que ha habido discusiones interesantes, como bien lo señalas, desde el domingo que inició con la ponencia de Tony Blair, donde nos pone y nos cuestiona de manera muy clara cuáles son siete acciones que tendría que seguir México para poder seguir creciendo o para poder crecer más a partir de las reformas, un caso muy parecido a lo que ellos implementaron en el Reino Unido cuando fue el primer ministro. Y a partir de ahí creo que se puso la pauta para las siguientes discusiones, que es cómo crecer, cómo hacer que todas estas reformas se traduzcan en prosperidad para la gente. Lo señaló el gobernador Calzada en su mensaje de apertura, cómo hacerle para que las políticas públicas en un nuevo marco de competencia económica que hoy tenemos se traduzcan en empleo, se traduzcan en prosperidad. Yo creo que en general los empresarios están conscientes de que hoy ya no nada más es una responsabilidad del gobierno. Me parece que ha sido un tema muy importante que ha salido en muchos paneles, ya no nada más es una responsabilidad del gobierno en que México, que el país camine. Es una responsabilidad de todos, cada quien tiene que jugar su rol y yo creo que eso es uno de los mensajes más importantes que se han dado. Hoy sin duda alguna importante, como bien lo señalas, ver el mensaje del presidente Enrique Peña, cuál es su visión hacia este nuevo México. Y en Querétaro, pues muy bien, yo creo que seguimos posicionando a Querétaro en este evento como un destino de inversión, un destino de prosperidad, que al final para la gente en qué se traduce, se traduce en empleo, se traduce en oportunidades de calidad de vida, se traduce en inversiones, que nuevamente se traduce en empleo. Platicábamos ayer con varios empresarios, entre ellos el director de Grupo Alto Sano, y nos decía que ellos no solamente ya tienen empresas de representación automotriz aquí en Querétaro, pero que ahora no dejan de sorprenderse con el mercado que se abre para otras oportunidades, el tema ahora inmobiliario en donde ellos van a incursionar. E insistían en que lo que más les agrada de Querétaro es esta coincidencia entre el gobierno, entre los empresarios y la sociedad, que hay realmente una coincidencia al 100% entre lo que se quiere, hacia dónde se va, y lo que el gobierno está generando como oportunidades para que los empresarios puedan realmente concretar inversiones, secretario. Así es, el día de ayer, Francisco Medina, su grupo Alto Sano, hizo un anuncio de inversión muy importante, casi 450 millones de dólares. La relevancia del proyecto tiene que ver con esta calidad de vida que hemos, por muchos años, promovido y presumido. Me parece que también son espacios de calidad de vida, zonas residenciales, de una sociedad demandante, de una sociedad que está creciendo, de una clase media que está creciendo en el Estado. Y bueno, pues ellos ven oportunidades de negocio, y al final, lo que nosotros necesitamos son espacios de buenos desarrollos de vivienda, buena calidad para nuestros ciudadanos, que se traduce obviamente en todas estas ventajas que ya decíamos. Con el caso particular, yo he estado muy cercano del proyecto de Alto Sano, al igual que el presidente municipal, Roberto Loyola, es un proyecto muy ambicioso, de una visión de largo plazo, va a generar muchísimos empleos, más de 5 mil empleos, pero en un rubro que tiene un impacto muy fuerte en la economía. Es decir, la construcción, una inversión de este tamaño, emplea constructoras locales, contratistas locales, mano de obra, gente de la construcción, y luego genera venta de vivienda, que nuevamente es gente nueva, o gente que tiene la posibilidad de comprar una casa, que vuelve a generar otra vez una derrama económica. Entonces, es un círculo virtuoso, económico, y es uno de los anuncios más importantes que hicimos el día de ayer, más de 450 millones de dólares. Ya hay un corte de caja, señor secretario, de cuánto se tiene hasta el momento de inversión en Querétaro, por lo pronto, lo que se ha anunciado en esta cumbre, y en lo que va desde 2014. Mira, en la cumbre, desde el rubro industrial, anunciamos la armadura de vehículos Bull, que es la primera armadura de vehículos mexicana, el primer vehículo mexicano se va a hacer aquí en Querétaro, va a generar casi 50 empleos en la primera etapa, es un carro en un nicho de mercado complicado, un auto deportivo, casi más bien parece de carreras, pero es un nicho de oportunidad de mercado que está promoviendo mucho en Europa y en Estados Unidos, una inversión de 10 millones de dólares. Ayer Bull anunció, perdón, Nexteer anunció una inversión de 40 millones de dólares, una ampliación, una empresa de autopartes, y más tarde Kellogg's anunció otra inversión, alrededor de 700 millones de pesos, que son como 50 millones también. Entonces, llevamos casi 110 millones de dólares de inversiones anunciadas, que prácticamente son casi 1.000, 1.200 empleos, más adicionalmente esta inversión de 450 millones en el sector inmobiliario. En unos minutos más, aquí mismo, el señor gobernador, conjuntamente con el secretario Ilefonso Guajardo, vamos a hacer el anuncio de una empresa de telecomunicaciones, una empresa líder a nivel mundial, de una vez te adelanto la primicia, la empresa se llama Huawei, es la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo, de origen chino, que es el principal carrier de Telmex y Telcel aquí en México, y va a poner su centro de ingeniería aquí en Querétaro, nuevamente un centro de ingeniería de entrada, van a ser 1.200 ingenieros, los que van a estar contratando, y bueno, Querétaro con esta inversión se sigue consolidando lo que ya habíamos señalado como uno de los principales polos de atracción en el área de telecomunicaciones, hoy se vuelven a anunciar inversiones importantes, principalmente en este tema de ingeniería, que mucho hemos hablado, que son oportunidades para los jóvenes que salen de universidades, y tenemos otra empresa automotriz, que ya por cuestiones de agenda, la visita del presidente nos va a complicar, hacer el anuncio, lo estaremos haciendo la semana próxima, pues estaba programado también para estos días, es una empresa alemana, también 25 millones de dólares que se van a instalar en San Juan del Río, entonces en general, creo que nosotros hemos cumplido nuestro cometido, que era promover Querétaro, y también lo más importante al final, es promover el empleo para los queretanos. Finalmente el secretario te preguntaría, ¿qué te dicen los empresarios? ¿Qué te dicen cuando llegan sobre todo los foráneos, y que tienen, lo comentaba yo hace rato, me parece no solamente invertir, sino muchos de ellos a vivir, porque muchos de ellos ven a Querétaro, no solamente un destino de inversión, sino un destino de vida, ¿qué te comentan cuando se llegan y se empiezan a insertar en este Querétaro que vivimos hoy? Mira, hoy hay una coyuntura a nivel mundial, el precio del dinero, o el costo del dinero más bien, es relativamente bajo, de acuerdo con la política monetaria que ha implementado Estados Unidos, lo explicaba muy bien Agustín Scartens el domingo, y eso ha hecho que haya, no exceso, pero sí liquidez en el mercado, entonces los empresarios mexicanos están buscando proyectos donde invertir, y lugares donde invertir, desafortunadamente, y no lo podemos negar, no todo en México está bien, hay regiones complicadas, y entonces los empresarios buscan donde invertir su dinero, donde tener una oportunidad real, de que ese dinero, ese plan de negocio sea exitoso, y tenga un retorno de inversión, de acuerdo con sus expectativas, y obviamente cuando vienen a Querétaro, ven lo que está pasando en Querétaro, les interesa invertir, yo creo que se habla mucho del momento de México, yo soy un ferviente creyente del momento de México, pero yo también hablaría del momento de Querétaro, y el momento de Querétaro, nos toca a todos seguirlo construyendo, nos toca a todos seguirlo promoviendo, porque al final, ese momento económico que hoy tenemos, ese momento de prosperidad, es el que nos permite, seguir generando los empleos, y seguir generando buena calidad de vida, para los ciudadanos, y eso es responsabilidad de todos, vuelvo a lo que, con lo que iniciaba, hoy todos tenemos, somos responsables del crecimiento, de nuestras regiones, y me parece que eso es lo más importante, los empresarios nacionales, ven a un Querétaro, un modelo, que está funcionando, hoy en la tarde, en el último panel de discusión, el gobernador Calzada, expondrá su modelo de, de prosperidad, ante los empresarios nacionales, que está basado, en tres premisas fundamentales, desarrollo económico, un desarrollo importante, el talento, para generar oportunidades, para los jóvenes, y sobre todo, un programa social, de cobertura universal, yo creo que, eso es, eso es lo que hay que, seguir promoviendo, a Querétaro, como un destino confiable, de inversión, como un destino, de calidad de vida, de seguridad, y obviamente, eso se traduce, en empleo, ¿no? Pues, Marcelo López, Secretario de Desarrollo Sustentable, del gobierno, del estado, te agradezco mucho, que hayas venido, arreglarnos unos minutos, me queda claro, y ayer lo conversábamos, que no solamente, te felicitamos, yo creo que nos felicitamos, como queretanos, de hoy, estar logrando, estas sincronías, entre, los que, lo que hacen los gobiernos, lo que hacemos la sociedad, no solamente se trata, de que el gobierno, atraiga inversiones, sino de que los queretanos, nos comportemos, a la altura, de las inversiones, ayer conversábamos aquí, con el editor, para América Latina, de Bloomberg, y nos decía, que él estaba sorprendido, de ver ya medios digitales, consolidados, y decíamos, es que, no solamente es que queramos, es que, hacia ahí va la ola, y Querétaro, nos está empujando, a que incluso, los propios medios de comunicación, entendamos, que tenemos que tener, otros escenarios, que tienen que irse generando, así es que, pues, de nada de cuenta, te agradezco, e insisto, pues, te felicito, nos felicitamos, porque creo que este es un trabajo conjunto, en donde vamos de la mano, y en donde hoy, pues, situaciones como esta, una cumbre de negocios, de este nivel, se da, y, pues, hay que decirlo públicamente, se da también, a través del esfuerzo de gente como tú, Marcelo. No, muchas gracias, Rafael, y gracias por el apoyo, gracias por, por atender este, obviamente, coincido con lo que señalas, la competitividad del Estado, la competitividad, la generamos todo, y, y, y ADN, es un, es un, es una señal, de ese querétaro moderno, al que, al que, al que seguimos aspirando, y seguimos construyendo cada día. Muchas gracias, Secretario. Gracias. Gracias al Secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López, quien, bueno, pues, continúa esta jornada, en la cumbre de negocios. Hacemos una pausa, y regresamos, vamos a conversar, en un momentito más, con el Gobernador del Estado, José Calzada Rovirosa.